El Padre Luis Antonio Vergara Soy el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y hoy tenemos esta reflexión donde Jesús está en medio de una multitud y una mujer que lo escucha hablar quizás impresionada por lo que él dice, por lo que él hace salta y dice, dichoso el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron pero Jesús responde con otro dicho dice, dichosos pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica podemos algunos pensar que Jesús no se refiere a María como dichosa pero es todo lo contrario Jesús sabe muy bien que María, su madre, ha sido una mujer dichosa ella ha sido una de esas mujeres que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica siempre con este sentido, ella pues supo acoger, aceptar y por eso pues el verbo, la palabra se hace hombre porque María escucha y no solo escucha sino que ponen en práctica lo que el Señor le pide y con esto también nos lleva a reflexionar en la alegría en muchas partes del Evangelio Jesús nos habla de la alegría el de ser dichosos, felices el Señor siempre nos ha querido felices si le ponemos atención a las bienaventuranzas por ejemplo nos habla pues de dichosos los pobres, los marginados, los perseguidos, los hijos de Dios siempre con ese sentido de alegría que tiene que ver en el ser humano muchas veces nos olvidamos de este deseo que Dios quiere para la humanidad así que Él nos quiere felices ciertamente no quiere personas amargas, amargadas o tristes o personas que simplemente no le encuentran sentido a la vida y con esto, con esta alegría lo que tenemos que tener presente es esta alegría que continúa más allá de nuestras vidas es una alegría que nunca termina aquí es como esta semillita que estamos viviendo porque la vida eterna es felicidad, es alegría y es allá donde tenemos siempre que enfocarnos en esta felicidad del Señor así que esta mujer que ciertamente está pues muy sorprendida de ver a Jesús hablar de esta manera pues tiene un gran sentido también de alegría por lo tanto vivamos siempre alegres seamos felices y hagamos pues que el Señor se sienta pues también felices de nuestra vida de la forma en que la llevamos y que igualmente hagamos felices a aquellas personas que nos rodean que tengan todos un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!